Hola, soy Katy y en este vídeo vas a aprender cómo optimizar y activar tu cuenta de Instagram Shopping. Instagram Shopping es una herramienta de Instagram que te permite crear publicaciones etiquetando ahí los productos y para que las personas al hacer clic vayan directamente al sitio de venta y para que puedan comprar directamente desde Instagram. Así que es una opción perfecta para restaurantes que tienen delivery y para otros negocios que venden productos físicos. Si te parece buena esa opción, a mí me parece genial, quédate hasta el final de este vídeo para no perder ningún paso y activar tu cuenta de Instagram Shopping. Para poder activar Instagram Shopping debes cumplir ciertos requisitos. Primero es tener el perfil de Instagram de empresa, si tú sabes cómo configurarlo. Abajo en la descripción te dejo el vídeo donde lo explico, en realidad es muy fácil. El segundo requisito es tener creada la cuenta en Facebook Business Manager para tu empresa. Lo mismo, si no sabes cómo hacerlo, abajo en la descripción te dejo otro vídeo que es un tutorial muy breve donde te enseño cómo hacerlo para no perder tiempo aquí. La tercera condición es tener el espacio en internet donde vendes tus productos, donde la persona puede pagar. Sea en tu página web donde estás vendiendo tu producto y ya tienes agregado todo el sistema de pago. O sea a través de alguna empresa de delivery, por ejemplo, donde tienes subidos tus productos. Porque la compra no se realiza directamente en Instagram, ¿vale? Sino que, como te comenté, Instagram Shopping te permite agregar un enlace a tu post, pero luego te redirige a la página de venta en sí. Y cuando tengas cumplidos estos tres requisitos, ahora vamos a ver qué hacer. Falten muy pocos pasos. Vamos a entrar a Facebook Business Manager. Es una plataforma de Facebook que permite crear anuncios, gestionar Instagram Shopping y tus localizaciones. Si todavía no tienes creada tu cuenta, abajo en la descripción te dejo este vídeo donde te enseño cómo hacerlo fácilmente. Míralo después de ver este vídeo. Así que vamos a configuración de negocio. Y aquí tendrás que revisar solamente unos tres simples pasos. Primero, por supuesto, asegúrate que tienes conectadas tu página de Facebook y tu cuenta de Instagram para poder activar Instagram Shopping. Si lo tienes, muy bien. Y si no, en el vídeo anterior que te he comentado también te cuento cómo hacerlo. Y después, es muy fácil. Vamos a ir a Orígenes de datos y a Catálogos. Y aquí vamos a darle clic a Anadir un nuevo catálogo. Nos da la opción de solicitar acceso a un catálogo por si eres un Community Manager, por ejemplo, y necesitas gestionar catálogo de un cliente. Pero nosotros vamos a dar a crear un nuevo catálogo. Le vamos a dar el nombre, prueba. Le puedes dar, ¿vale? Sí, de hecho aquí ya nos da opciones de qué tipo de productos son. O sea, son productos, hoteles, vuelos, ¿vale? Esas son las categorías que puedes vender a través de Instagram Shopping. Le vamos a dejar productos. Y creamos el catálogo. Ahora mismo tienes que agregarte a ti como administrador de la página, marcando, pues, tu nombre o si quieres agregar a más personas y marcando administrar catálogo. Y así tú mismo. Tienes conectados píxeles de algunas páginas web también y le das a aceptar. Ahora te parece así y para agregar los productos vas a abrir en el administrador de catálogos. Si lo abres por la primera vez, te van a salir algunas indicaciones de Facebook y esto ya sirve de ayuda, pero en realidad es bastante fácil. Para agregar los productos vas a ir a productos o directamente desde la pantalla anterior a añadir productos y aquí nos da opción añadir manualmente, realizar una subida masiva por si tienes un Excel con muchos productos donde ya tienes rellenados los datos o usar un Pixel, que es una opción más avanzada para una web. Nosotros vamos a hacerlo manualmente. Y vamos a dar a siguiente. Y ahora es bien fácil. Lo que tienes que hacer es ir rellenando estos apartados, subir la foto para que llame la atención, pones el nombre de tu plato, la descripción, el identificador, bueno, es opcional si quieres hacerle algún tipo de seguimiento. Aquí en el enlace del sitio web tienes que poner el enlace directo donde la persona puede comprar este producto exactamente. Sí, y también le indicas el precio y después le das a añadir producto y ya va a estar disponible. Voy a hacer una prueba con dos productos, cualquier foto, cualquier enlace, cualquier precio, simplemente para que veas cómo es. Entonces, sí, vale, cuando voy a productos ya tengo mis dos productos creados, vale, ¿qué puedo hacer ahora? Aquí puedo eliminar un producto si quiero, puedo desactivarlo. Además, si voy a conjuntos, puedo crear grupos de productos para que sea más fácil de buscar. Para esto voy a ir a conjunto, voy a darle el nombre, vale, y aquí puedes filtrar los productos para que te salgan, para que los puedes agregar, vale. Puedes filtrar, pues, por categoría, tipo de producto, vale, o sea, como filtro de palabra por precio también y le vas a dar a crear, vale. Ya viste que son apenas poquitos pasos que tienes que hacer después de tenerlo activado en Facebook. Tienes que esperar un rato, puede ser unos días o quizás hasta una semana hasta que Instagram apruebe tu catálogo. Cuando lo aprueba, te va a salir una notificación en tu aplicación de Instagram que tienes activado Instagram Shopping. En el caso de que no te ha salido o no le has dado ok al momento, por lo que sea, puedes hacerlo manualmente, yendo a tus ajustes, igual que te enseño ahora en este video. Y ahí mismo vas a escoger la opción de catálogos y vas a escoger el catálogo que quieres usar. Y ya está. De esta manera, al crear una publicación, igual cuando etiquetas a una persona, te va a salir la opción de etiquetar tus productos. Cuéntame en los comentarios si pudiste hacerlo. ¿Qué tal te ha parecido un video? Déjame un like si te ha gustado. Y suscríbete al canal para más tips sobre redes sociales e Instagram para restaurantes y gastronomía. Te veo en los próximos videos. ¡Chao!